Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de Unisan Pablo Televisión y Radio Hoy la liturgia ordinaria se deja de lado para celebrar la fiesta de San Matías Pero el hilo del discurso no logra interrumpirse Tanto los hechos de los apóstoles como el Evangelio de Juan Se mantienen en ese clima pascual y nos preparan para la Pentecostés La certeza de que Jesús ha resucitado Permite a los apóstoles recordar intensamente cuánto de su boca han escuchado Esa relación con el Padre que le permite declarar a Jesús Todo lo que escuché de mi Padre lo he dado a conocer a ustedes Es aquel asegurarles que Él los había elegido desde mucho antes Y que ahora era el mismo quien guiaba sus decisiones Tienen que reemplazar a Judas porque quieren permanecer siempre los doce Y con inteligencia seleccionan entre los cientos de amigos que constituyen la iglesia naciente Dan los criterios para la selección Se necesita a uno que estuvo presente desde el bautismo de Jesús Un testigo de toda la historia de Cristo Matías, si nos damos cuenta, no tiene rostro en este discurso No dejará muchas otras huellas No escribe un Evangelio o una carta Pero Él es un apóstol Más allá de las tradiciones judías La sustitución del duodécimo lugar dejado vacío por Judas Abre también simbólicamente para nosotros La responsabilidad y el honor de ocupar ese lugar Y ser apóstoles en todos los aspectos Para que aquella universalidad en el espacio y en el tiempo Representada por el número doce Se haga posible y se mantenga y permanezca para siempre Los versículos del Evangelio de hoy nos llevan de inmediato a reflexionar sobre nuestra vida cristiana Y sobre el estilo de nuestras comunidades Para preguntarnos si sabemos vivir con coherencia el mensaje de Jesús Él claramente nos dice que el camino para ser sus discípulos Para ser sus testigos es sólo el camino del amor Para ser amigos de Cristo como Él quiere Estamos llamados a amarnos los unos a los otros De manera concreta Es una invitación a cuidar de aquellos que son más frágiles A cuidar de aquellos que son más débiles A cuidar de aquellos que son más pobres Aquel permanezcan en mi amor Nos ofrece una certeza Dios me ama como soy Independientemente de mí mismo Él dijo sí a nosotros Antes de que nosotros le diéramos nuestro sí a Él Nosotros podemos decidir si permanecer o no Dentro de ese amor Porque somos creados libres para elegir Pero con la conciencia de que la razón por la cual permanecer y corresponder al amor de Jesús Con el amor a los hermanos es sólo ésta Para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa Hoy Señor, ayúdanos a pensar en nuestra capacidad de elegir Nuestra capacidad de discernir Nuestra capacidad de decidir Ayúdanos a asumir nuestros compromisos para no dejar solamente la delegación de las responsabilidades en otras personas Para no delegar en ti toda la responsabilidad de nuestros actos Ayúdanos a identificar el bien Dándonos siempre nuevos indicadores para buscar tu verdad Y cumplir tu voluntad Esta voluntad que está impresa en la historia Y en los acontecimientos de cada día Buena lectura y meditación de la palabra de Dios Bendiciones y buen fin de semana Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información ¡Gracias!